Hola a todas, soy Tremon y aquí estamos en Pokémon Plata SoulSilver Bien, la última nos habías quedado aquí en... Ciudad... Plateada, o verde, o algo así era Ciudad Plateada es lo que es, ¿no? Ciudad Plateada, sí Vale, antes de empezar a trabajar he ido a Kanto para mirar si había estudiado piel de agua Y resulta que en el centro comercial de Kanto, digo, de Yoto Pues resulta que tampoco hay piel de agua Por lo tanto, está complicado lo de hacer evolucionar a Apache Está bastante complicado Y si no lo hago evolucionar, es... Se complica bastante el asunto Por el hecho de que... De que Poliweel, pues, a ver Tampoco está tan mal, pero... Necesita algo Y como con Roca del Rey intercambio a Poli Entonces, como que no Necesitaría una piedra de agua Pero la piedra de agua se consigue en el Pokémon O en partes concretas En las que te llama un tío Y te da la piel de agua O también estaba equipada en esta ley de salvajes Que había leído por ahí Así que, a ver Si encuentro algún Pokémon agua por el camino interesante Creo que casi lo voy a cambiar Eh... Y... Importante Vamos a meter al Pokémon de... De Canto Vamos a sacar a Emma Que me hacía falta solo para el corte, nada más Eh... Parece débil, sí Eh... Move el Pokémon ¿Dónde está? Wigituf Aquí está el Mr. Lerder Eh... Lo cambiamos aquí por... Whipping Ball Que es el de Joto Y no... No me hace falta Vale Después de esto Eh... Creo que lo que hay que hacer después del gimnasio Desde aquí de Ciudad Plateada Eh... Contra Brock Lo que hay que hacer Pienso yo Es... Voy a coger el vuelo Eh... Vuelo y ir a lo que nos queda Básicamente Isla Canela Que es el único lugar ya de Canto Que no hemos visitado Después sabré que volveré a Ciudad Verde Si yo compongo para... Para lo que viene a ser el gimnasio de... De azul o de rojo No... De azul, de azul Eh... De blue o yo que sé Y... Después ya va para la liga Así que vamos a volar a... Pues los paletas Y a ver si por el camino Por el mar este que hay por ahí O... Yo que sé lo que es Un cacho de agua gigante Eh... Pues a ver si encontramos... Eh... Apartemos en la casa de Rojo Suplantando su identidad como si nada Jejeje Eh... Hola mamá Me voy a mi habitación, chao Jejeje Vale Jejeje Vamos a... A lo que nos toca Vamos a dejar hacer tonterías Eh... A ver... Polo Canela A ver si por el camino como digo Encontramos algún... Pokémon tipo algo interesante Porque a ver... Poliwell... Si pudiera evolucionarlo Pol, bro... Me cago en todo ¿Por qué siempre doy a esto? Es que se me da por darle Estiré un poquitín así el dedo Le doy un poquitín hacia abajo Y como justo... La tetna que está justo debajo de la Es... Es... Eh... La tetna de inicio de Windows Pues... Me pasen A ver... Eh... Salvajes por aquí... Eh... Tangela... 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 Tienes... 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 Eh... Venga... Tienes... Yo de todo Kumo o verdad voy a intentar capturar este Tangela... Eh... Vamos a sacar a... Daniel... Avenue... En... könnte... Tienes... a Poliwrath, pues no me sirve de mucho el Poliwild, así que vamos a capturar a este Tangela, que además Tangela es muy muy buen Pokémon, hay que decir que tiene estadísticas bastante bastante decentes, sobre eso me pareció a mí, la última vez que mire sus estadísticas, vale, capturado, sí, genial, vale, vamos a ver, voy a buscar un mate mientras, ya está Tangela atrapado, genial, los datos de Tangela se han registrado en la Pokédex, En realidad cualquier cosa que se mueva con su liana, si te atrapa te hará cosquillas con su delicado balanceo, eso tiene, si te atrapa con su delicado balanceo, balanceo, pero a ver como balanceas tú a un Snorlax, es que eso tiene ciertos problemillas de peso, de tamaño, porque Tangela muy grande no es, un Tangela vale porque es grande y tal, pero yo que sé, un Tangela pues es bastante pequeñito, es yo que sé, una bolita, dos pelotas de fútbol, Dos pelotas de tamaño, así que, muy muy grande no puede ser, un Snorlax no sé yo como tambaleas tú, vale, eh, vale, estaba por aquí buscando y voy a poner el nombre de Acajito que comentó en un vídeo anterior, eh, Acajito, Aca, Acajito, eh, aquí está, Acajito, o Acaíto, yo que sé, el, ¿a ti? ¿a dónde está? Ah, aquí, vale, Acaíto, Acajito, lo voy a llamar Acajito porque, Eh, me quedo así el nombre, me cago en, uff, no quería hacer esto, quería ver si ese, eh, esto tiene más nivel pero, vamos a salir cada vez con 5 niveles más, voy a activar el Zauri ya porque es que, no hay nada, es que, no hay nada, es que ya me estaba hartando ya de tanto, tanto buscar y que no pudiera ponerle bien porque soy un manco, vale, eh, vamos ya, eh, uy, ha sido bastante rápido esto, eh, Oye, oye, me ayudas con la loción solar, eh, o mejor luchamos, bueno, loción solar en el agua, no sé yo cómo ponértela, pero si quieres te pongo yo la, la crema blanca, eh, esa que, yo, 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 yo también, yo también tengo, la tengo en el, en la bolsa, ponte de espalda si no mires, jajaja, crema solar blanca, mmm, blanca y pegajosa, mmm, te aseguro que protege muy bien, eh, es, tiene, tiene muchos ingredientes naturales, jajaja, vale, jajaja, voy a sacar a, este, para, aunque, en realidad puede hacer cualquier cosa, porque está a nivel 37, puede hacer prácticamente cualquier cosa, pero, venga, desenrollar, rayonar no me quita absolutamente nada, y desenrollar, pues, no es tipo hielo, pensé que era tipo hielo, el, sí, el este, bueno, su evolución sí que lo es, pero sí, el pensé que lo era también, pero va a ser que no, me recupera más con el resto de lo que me quita, es que no nos tiene una cantidad de, 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 de peces que lo flipan, vale, digo, aunque yo sepa, sí que es, sí que es hielo, ¿no? Desenrollar, además del desenrollar va ya potenciadísimo a estos turnos, ya hace el cuarto turno, y ya se lo carga, normal, muy eficaz, vale, nos cargamos a este, deukon, genial, y allá vamos, eh, no quiero quemarme, venga, ya te pongo la trema, si te pones en la tierra, pues, en el agua, está complicado, te pones en el agua, con esto debes tener más cuidado y evitar las manchas solares, es que ponerte en el agua, es complicado ponerse trema en el agua, principalmente yo porque se va toda, pero, bueno, y además, es complicado ponerse, estoy muy raro de pescar, luchamos, bueno, pues venga, a ver que me sacas, espero que no seas como el resto, que me sacas cinco manicas, o un manicar, si, nada más, si lo prefieres, vale, perdón, mmm, 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 Sure, ehhh, Zilder, no creo que de una ni de... ni de broma, es que ni de broma, que tío Zilder, ¡ah! Tampoco, ves, me hace falta el tipo planta, jajaja, Si, creo que definitivamente voy a coger al tanque a este Porque me hace falta el tipo planta Ya que no puedo evolucionar a este mapache Pues vamos a meter al tipo planta Que me hace falta comerlos Para los tipo agua que me puedan salir Bueno, a ver, tampoco queda mucho pero Tipo agua también es importante suplirlo Porque tampoco es que sea un tipo rarísimo Vale, vamos allá, eh, pescaron Arnold Vaya poliza Bueno, tienes un shell de anime 43 Seguiré pescando tranquilamente Si, mejor, mejor Después si te sale un Pokémon tienes todo tu Pokémon debilitado Y a ver como te lo montas para pelear contra un Yad Que se te tira encima y no puedes comer Vale, este parte de un ornitólogo volador Ornitólogo, voy a meter a Mr. Larde Venga, vamos a ver que puede hacer este Mr. Larde A ver si por fin puede hacer un poquito de cosas Allá vamos Cuando uno pasa el día rodeado el Pokémon Tiene la presión de que va a salir volando Entonces no era tipo No era tipo Ah si, si que era ornitólogo Si que era ornitólogo Ya me había hecho el lío Con el guitarrista este Vale, Forfeits Pero es que tiene los Pokémon a niveles muy bajos Muy, muy bajos Muy, 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 muy bajos Comparado con lo que había encima de Polo Paleta Que ya tenía más niveles Estos tienen muy, muy Y no, no aguanta otro Es que hasta de su espalda no aguanta Forfeits es un Pokémon bastante mierda Es que no tiene evolución Y además no es que tenga super estadística Para no tener evolución Vale, Fiaro Y Fiaro yo creo que ya casi que ni aguanta desenrollar Verdad Es más rápido que yo Me despedaba Mr. Larde tampoco sería muy rápido Y si, de donde desenrollar se lo carga Y a ver que me saca ahora este ornitólogo No, interesante seguro Tendría nivel 47 Genial En nada, Piyot Es que ni es un Piyot Que además a estos niveles Yo creo que ya Ya podría haber evolucionado a Piyot Pero bueno, va a ser que no quiere evolucionar a Piyot Vale, ganamos experiencia Genial Y... Tendrá bien un poquito Vale, y ahorita no Es regresar a la próxima No he salido volando Si no tienes Pokémon para volar No vas a salir volando Obviamente Tendré que seguir practicando mi aleteo Ya te digo yo que Que está comprobado Experiencia propia Que tirándote por ahí Y dándole a los brazos No vuelas Te lo aseguro yo Experiencia propia Jajaja Vale, eh... Me ha salido planta Me hace falta tu planta Voy a meter a Kenneth Yo que sé Por meter a alguien más que nada Porque... A ver, eh... Tipo agua No va a ser nada interesante Tentaculo Que me esperaba Así que como que nada Vamos a meterle en 5 rayos Y ya está No tengo nada más importante que hacer Cargármelo Y ganar un poquito de experiencia para Kenneth Muy poquito Muy, muy, muy poquito Quería poner contra ese tío Porque... A ver, el nivel me hace falta ahora Pero no voy a poner contra estos Porque tiene un nivel demasiado Bajo Eh... Voy a pelear contra los entrenadores Contra estos salvajes No porque me da muy poca experiencia ¡Eh! Me encantan los bikinis A ver cuando inventa uno eléctrico Que se pueda llevar en el invierno ¡Ah! ¡Ah! Ya decía yo Ya decía yo Uno eléctrico Que se pueda meter en el agua Ya... 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 Ya decía yo Pero da igual Porque... Es que da igual Llevas medio cuerpo Fuera Que más da la que sea eléctrico Y te calientes en esas partes El resto llevas fuera Igualmente te vas a tener frío Igual tienes... Bueno... Compensando un poquitín Si te pones unos guantes Un... Unos guantes granditos Unos eléctricos también Y un gorrito Pues... Yo que sé Puedes intentar hacer algo Eh... Ya que... Vamos a inutilizar a este Azumarill Que le apetecía mucho Meterse bajo la tierra en el agua Jejeje Que... Que la tierra está muy lejos Pero... Mmm... Va motivado la tierra Va motivado este Azumarill Jeje Así que se metió bajo tierra en el agua Y... Claro... Tardo muchísimo Y... A mi me tiempo de cambiar Jejeje ¡Eh! ¿Qué pasa? Aunque claro Si no con bikini eléctrico No me puede dar calambre Si... Solo calambre Jejeje Nada más que calambre Porque eso no tiene nada de electricidad Para calentar Menos mal que lo ha pensado Jejeje Es que... Menos mal que ha pensado en eso Vale... Parece que solo salen tentaculo A nivel 35 Lo cual no me interesa nada Y este tío ¿Qué le pasa a nadar? Nada un poquito raro, ¿no? Jejeje Es que... No, no, no... No te mareas No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¡Hola! ¡Si te voy a ganar la vista! ¡Uuuh! ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Si cabos adelante! ¡Uuuh! Es que... Es... 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 Igual... Tampoco es que nade super bien Pero bueno... Yo que se... Algún profesional igual... Igual da... Yo que se... Igual da nada a nadie Pero yo no doy... Básicamente... Tampoco es que nade muy bien Pero... Ehh... Bueno... Le quita bastante poco... Doble rayo... Me quita poquísimo... Porque doble rayo es tipo... Bicho... Me afecta poquísimo, tío... ¿Ves? Vale... Trujón ya me quita más... Vale... Eh... Pero ya con gata en gala no lo querramos, ¿no? Vale... Es que se me ha caído un pese... Porque iba bastante justo... Iba tercio, tercio, tercio... Iba bastante justo... Vale... Ganamos... Experiencia genial... Hasta la próxima... No... Normal... Normal que te hundas... Nadando así... Ese chico tan arrogante... Está en el volcán de Isla Canela... Ehh... Arrogante... En el volcán de Isla Canela... Por estar en el volcán... O porque es arrogante... Ehh... Venga... Bueno... Es un poquitín de trabajo... Turístico... Lo de ir al volcán... Mi profesor de la nación... Tiene una cara atlavadita... En el Sporewell... Jaja... Poliwheel... Poliwheel... ¿Qué cara tiene? Para tener una cara atlavadita... Wow... Un Pokémon puede ser de amar... Ehh... Apache... Pues... Debería dar un poquito de miedo... Porque tener una cara atlavadita... Tiene una boca... Boca espiral... Pues... Es bastante raro... Vale... Voy a meter el psíquico... Porque no es tipo psíquico... Jaja... Si fuera tipo psíquico... Golda... Pues ya no lo hacía... Porque obviamente no... No le afectaba mucho... Vale... Kenneth está subiendo mucho nivel... Por lo tanto... Debería... Debería... Papache... Vale... Eso tipo... Agua... Agua puro... Así que... Eh... Vamos a meter activos siempre al mismo... Para que suba un poquitín de nivel... Que le hace falta... Junto a Mr. Slard... Pero es que... Como está un Pokémon de bajo nivel... Pues es complicado... Eh... Igual del tambor... Después del tambor... Me lo cargo... Eh... Lo que sí es que... Como no me lo cargo... Me mata a mí... Eso también está claro... Vale... Me lo cargo... En defensa... Vale... Daría la gran experiencia... Genial... Lo siento... Profesor... Jeje... ¿Por qué has perdido? Porque ya estarás riendo de él... Pero es que da igualito... Lo llamó Profesor Poliwild... Jeje... 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 Me gustaría conocer a ese tío... Una cara igual que... Un Poliwild... Es bastante... Interesante... Eh... Pero sería... Otro Pokémon... Pero un Poliwild... Más o menos... Se puede ir entendiendo... Jeje... En cierta manera... Ves un poquitín... Las fracciones... Pero... Hay peores... Como Garbodor... Jeje... Si ves a un Pokémon... A un... A una persona igualita... A un Garbodor... Y... Te da miedo... Obviamente... Empiezas a tener miedo de él... Eh... Vale... Por favor... ¿Podéis dejar a ser salvajes? Ya no voy a meter Repelente... Obviamente... Porque ya estamos llegando... Pero... Vale... Mira... El primer Pokémon iba al 30... Porque... El resto fueron al 35... No sé si es que está configurado así... O porque... Es casualidad... Es la espuma... Eh... Blade... Y es la espuma... Yo que estaba aquí al lado... Pero al lado... Al lado... Muy, muy, muy al lado... Eh... Vale... Vamos a curar los Pokémon mientras... Y... Voy a beber agua... Vale... Vale... Genial... Ya está... Eh... Me hacía falta... Jeje... Es necesario cuando... Te pasas 15 minutos hablando solo... A una pantalla sin razón alguna... Bueno... Pues eso... Jeje... Que pareces un loco... Que hablan solo... Pero que se le va a hacer... De niño también lo hacía... Jeje... Jeje... Hablaba la pared del salón... Jeje... ¿Qué se le va a hacer al asunto? ¿No? ¿Qué se le va a hacer? El balcán de aquí... Y se lo hacía aún hace un año... Por suerte... Todos pudieron refugarse a tiempo... Eh... No es como otros lugares... En los que te salen de repente... Y te pasas una mierda... Jeje... Y quedas petrificado... Pero... ¿Qué se le va a hacer? El Power Lane de Isla Canaria... Se ha quedado sin gimnasio... El gimnasio... Tampoco es que sea un super mega edificio... Pero... Bueno... Tiene cositas... Eh... Mira... Aquí está... Isla Canaria... Hmm... Este tío... Me está mirando de forma muy rara... ¿Qué miras? Eh... ¿Qué estás mirando? Me suena de algo... Eh... ¿Quién eres tú? Me llamo Azul... Fui campeón absoluto de canto... Tengo un nombre de mierda... Pero fui campeón absoluto de canto... Por tres segundas... Pero no fui... Pues Rojo me la juego... Y solo puede ser campeón durante un poquito... Y un poquito no son dos meses... Un poquito son cinco minutos... Jajajaja... Eh... El también tiene un nombre paténtico... ¿Verdad? Rojo... ¿Quién se llamaría Rojo? Jeje... Por favor... Es mucho mejor Azul... Mira, mira... Una roca... Y otra... Una ciudad enterna... Desaparecida con solo una opción... Eh... De algo más suena... Jeje... Y... Y... Y brazos y cosas de esas... Cuando me encuentro con alguien... Con alguien poderoso... Solo puedo pensar en luchar... Si estás dispuesto a enfrentarte a mí... Muéstrame cuántas medallas de gimnasio de canto has conseguido... En realidad tú eres el líder de gimnasio... Eh... Con que tenga... Ni con que tenga... Jeje... Nadie puede pelar... Y... Nadie va a la liga Pokémon... Y les ahorras trabajo... Lo mandas a la bancarrota... Y ya está... Jeje... Eh... Seis... Esto no es nada... No es suficiente para otro contra mí... Seis, siete... Tampoco hay tanta diferencia... Que igual de hecho... Seis sobrados... Este... Que tenía un Darklight... Jeje... Y saca los hacks y cárgate a... A esa en esta liga... Jeje... Jeje... Es que tenía un Darklight en el anime... A quién se lo ocurre... A quién se lo ocurre... Era... Fue un menudo palestantes... Le metí al Ash... Esto no es nada... No es suficiente para otro contra mí... Pues nada... Va a ser que no... Tendré que volver... Supongo cuando... Cuando... Esto... Eh... Lo primero vamos a meter de repente... Jeje... Eh... Para... Eh... Donde está Max Repel... Vale... Eh... Eh... Max Repel... Y vamos a... Supongo que ir hacia... Hacia la derecha... Que debería ser... Donde está lo de... Las Islas Espuma... Pero a mí lo que sí... Islas Espuma... Me suena a... A... A Yoto... A ver... Aquí está... Islas Espuma... Pero Yoto... Mira... Aquí están... Y Raikou... Por aquí dando vueltas... Igual debería algún día capturarlo... Si me aparecen de repente... Si... No puedo saber si quedan... Y esto es... Islas... Ah... Vale... Islas Remolino... No Islas Espuma... Entonces sí que sí... Yo creo que por aquí también había una parte de piedra de agua... Eh... Vale... Ruta 20... Es que... También se lo ha marcado escondiendo el sitio... El... El lugar... El... El... Vale... Voy a meter a... Mr. Lerner mismo... Venga... Eh... Vale... Vamos a pelear contra este... Veamos... Que nos puede sacar este tío... Supongo que es imposible ir nadando así hasta Yoto... Bueno... Jeje... Eh... A Yoto... A ver... Tampoco está tan lejos... Pero... Bueno... Tiene su distancia... Pero... Desde aquí... Pues... Tampoco queda tanto... Igual son unos pocos que no meterlo... Jeje... Te hundes por el camino... Con algún descalchito... Pues sí... Pero... Difícil... Difícil... No sé cuánto puede ser en realidad... Pero... Vamos a decir que es complicado... Quiero probar esto de rizo de defensa... Venga... Rizo de defensa... Vamos a subir la defensa... Sé que no me sirve de mucho... Pero... Bueno... Eh... Debe ser enrollar... Vamos a ver cómo va a ser enrollar... Pues a enrollar... Le quita... Poco... Obviamente poco... Está enamorado... Jeje... Está enamorado de mí... Jeje... Eh... Ya sé... Que eso es muy atractiva... Mr. Slerder... Sigue lloviendo... Vale... Desenrollar... Cuando le quitan... Lo matan... No lo matan... Vale... Siguiente... Ya... Ya... Sigue enamorado de mí... Es que esto del enamoramiento... Es muy... Muy... Muy pesado... Yo creo que es... El estado... El peor estado de todos... El enamoramiento... Porque... Con un cura total... Por ejemplo... No puedo quitar... Y fastidia muchísimo... El enamoramiento... Depende mucho de la suerte... Mucho... Mucho... Eh... Lo que sí es que se va un rato... ¡Aya! ¡Un calambre! ¡Un calambre! Además de nadar al mar... Puedo nadar que están casi ricos... Jeje... Y... Y en la mañana también... Jeje... En la mañana también, eh... Eh... No 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 no... No 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 no... Que estás evitándome señorita... Por favor... Jeje... Se que me estamos evitando... Ehhh... A ver... Me... Mmm... Que rico... ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Que me estoy mirando! Vale, eeeeh... Loopsticks... Supongo que se raya porque tampoco tengo nada interesante que comentar más, es que... Tampoco tengo mucho más que meter con Mr. Larde Me hace falta que aprenda en algún momento A ver, tengo que mirar si alguien puede aprender surf para suplir el tipo agua Que me va a hacer falta el tipo agua, seguro que también Vale, he visto el área del gano, experiencia, genial, Loopsticks... Eh, seguir luchando, jajaja, seguir luchando con este que ya tiene las cargas del desenroler Vale, soy confuso, lo cual no me gusta y por favor ¡Mierda! Ya, voy a cambiar, es que voy a cambiar ya A Kenneth, venga Vale, genial, cambiamos a Kenneth, a la Kazan Y a la Kazan supongo que de un psíquico de Medicarga se le saca 10 niveles Y el ataque especial de la Kazan es terriblemente abrumador Ah, sí, como esperaba, genial Y el siguiente será... A lo Momola, ¿no? ¿Verdad? Es que siempre pienso que, eh... Loopsticks evoluciona a lo Momola Pero es que, no sé, a los de Game Freak se les dio por no hacerlo, jeje O sí, a ver, yo creo que había visto que no evolucionaba a lo Momola Que el Loopsticks no evoluciona, pero... Es demasiado coincidencia a Loopsticks y a la Momola Por favor, tenéis que... Que hay que conectar esa cadena evolutiva, jeje Es que es demasiado Además, Loopsticks es totalmente inútil ¡Ajá! Sabía que me estaba meando Es que el Loopsticks solo es totalmente inútil Estaba calculando cuánto aguanto sin respirar Metí la cabeza con el agua, pero me estaba meando Y claro, eh... Sabía un poquitín raro del agua Jajajaja Pues pasa lo que pasa cuando te meas en el mar Una de sentadas se los lleva al mar En la piscina, que asco, por favor Jajajaja Echad vistazo a mi espectador bañador y a mi increíble Pokémon ¿Eh? ¿Y mi bañador? ¡Vuelve aquí, tentacón! Jajajaja Jajajaja No vienes Jajajaja Vale, jejeje Volaría, pero va a ser que no Va a ser que no, eh, Maidu... ¡Que mierda! Vale, vale, ya sé que Maidu me estoy pago Pero yo que sé, va a ser un poquitín raro Eh... Sacaría a otro, pero... Bueno, si voy a sacar a otro Ah, tío, sirve el mismo, venga Tío Jajajaja ¿Por qué siempre doy un buen golpe al mitro? Eh... Aún voy a tocar la mano y le doy un golpetazo al mitro Vale, en fuerza bruta me debe quitar bastante poco ¡Poquísimo! Y además se va bajar el ataque, así que... Ahora me quita aún menos En vuelo, vamos a ver cuánto le quito el vuelo En fuerza bruta ya ni me ataca Es que... Además de bajarse las estadísticas ya ni me ataca Ahora está bien Golpe técnico Eh... vale Jejeje Si, ningún problema Baidu Simplemente era... Era un Baidu Ya, ya está, ya está Ya está, era un Baidu Ja, ya está Vale, has ganado a nadar... Chon Oh... Nadar... Nadar chon Eh... Bonito nombre Bonito nombre Pero que veo ¿No será la última moda en Pokémon ese equipo tuyo? Eh... Pero no mire en mi Que no llevo a dañador Na, na, na Esto es... Es las espumas Vale, eh... Este... Esta tía... Vale, sí que pelea Eh... Todavía no, que a lo mejor me iba a decir algo Ya esperéis a descansar un poco y combate a otro a mi Eh... Un momento Vale, ya estoy Ja, ja, ja La, la, la alergia La alergia y cosas que pasan Como es primavera y tal y ese tipo de cosas Pues me viene la alergia y me voy a la mierda Y me salen mocos y... Y... Y todo eso Ja, ja, ja Vale, ehm... Gigatronado no me quita demasiado Bueno, a ver, es tipo roca Así que sí Sí que me quita Siendo tipo roca también sí que me quita Eh... Si fuera tipo fuego solo Mmm... Pues no me quitaría tanto Pero siendo tipo roca sí ¿Ya hemos acabado? Sí Ya he acabado Te... 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 Me quita todo en la cara, lo sabía Sí que parezcó un pedófilo Pero... Tía, tienes veinte años Déjalo, déjalo Deja de ser campista Ja, ja, ja He perdido, pero soy completamente entretenido Isla Espuma Inonata en la parte inferior del cartel Eh... El gimnasio de Isla Canela está aquí Blaine el día de Gennacio Vaya... Vaya... Gennacio improvisado te albantado Isla Espuma Tiene un silo, un divón por ahí ¡Wow! Lo ha hecho literalmente en la cueva No la ha remodelado ni la ha hecho nada Lo ha hecho literalmente En la cueva, completamente Sin absolutamente Ningún cambio, al parecer Bueno A ver, eh Hola, futura leyenda, entre los cómplices de las obras y todos los enteradores Que hay por aquí, no se hace fácil llegar hasta un lane Pero si vas derrotando a los enteradores sin aprender a entrarte Podrás abrirte camino, vale Al parecer si que le he hecho cambios Bastantes cambios Pero creo que vamos a dejar este episodio por aquí Mientras, porque ya llevamos un buen tiempecito Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Ya llevamos 27 minutos Suficientes por un vídeo, más que suficiente No es cuestión de largas demasiado Bueno, pues eso Espero que os haya gustado el vídeo, en el siguiente episodio Supongo que iremos ya hacia este Mega gimnasio improvisado por aquí Que bueno, a ver, se lo ha montado No, eso no va bien, no está mal hecho Bueno, pues eso, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao